Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que fueron liberadas las 13 mujeres que habían sido detenidas durante el desalojo de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec. Por la tarde, colectivos feministas incendiaron la misma sede lanzando bombas Molotov. En Michoacán, normalistas y policías del Estado se enfrentaron en Tiripetío. Varios uniformados resultaron heridos. Durante el enfrentamiento, un camión de la policía atropelló a una decena de estudiantes. En la Ciudad de México, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se dicen satisfechos tras reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Señalaron que el mandatario mexicano dará un mensaje a seis años del caso el próximo 26 de septiembre. Por otro lado, el ex titular de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gutiérrez, quien fue acusado de tortura en el caso Ayotzinapa, se entregó a la Fiscalía General de la República. Dieron el último adiós a la joven que perdió la vida en las inmediaciones de la presa La Boquilla en Chihuahua, escenario de manifestaciones por el conflicto del agua. La Conagua advirtió que la toma de la presa La Boquilla por parte de manifestantes no permite continuar los trabajos para concluir con la entrega de agua para el presente ciclo agrícola. México rebasa los 70 mil muertos por COVID-19. Llegó a 70 mil 183, mientras los contagios suman 658 mil 299, de los cuales en las últimas 24 horas se reportaron 5 mil 935 nuevos casos. Las próximas dos semanas, ocho estados estarán en semáforo amarillo, un total de 24 en semáforo naranja, entre ellos la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se permitirá que los gimnasios realicen clases al aire libre, principalmente de cardio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que con una llama de la esperanza, pirotecnia y sin público, se dará el grito de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. Además, anunció que el 16 de septiembre, día del desfile militar por la independencia de México, será un reconocimiento a los trabajadores de la salud que han ayudado a salvar vidas. El INE declaró improcedente la petición del PAN para prohibir la difusión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados de Coahuila e Hidalgo, donde actualmente se desarrolla un proceso electoral. En Cancún, la presidenta municipal, Benito Juárez, Mara Lezama, rindió su segundo informe de gobierno. En su mensaje enfatizó, hoy nos estamos reinventando para demostrarle al mundo que el gigante vive, que Cancún está de pie. En el mundo, Rusia reiteró que no interfiere ni pretende interferir en el proceso electoral de Estados Unidos. En Colombia, tras días de protestas por la brutalidad policial contra Javier Ordóñez, las autoridades informaron que han muerto al menos 13 personas y hay más de 400 heridos. Este viernes, en Estados Unidos, se conmemoraron 19 años del atentado terrorista del 11 de septiembre. Gracias. Gracias.